No has caminado lejos, quiero saber A dónde vas, quiero ver Las torres encumbradas señalan que es el lugar Entran cien, murallas esculpidas Ojos y pies asoman algo imperial Jardines y rincones, ¿quién es el sol? ¿Cuántos seremos tú y yo? Quedo lo que eres aquí Un palazón donde la luz no cubra el espacio Pero lo que eres allí Un palazón donde la luz no cubra el espacio ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? Quizás allá pasando el sol Donde el calor te incinera ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? Pero tiemblas ante el fuego ¿Cómo entrarás a la boquera? No has caminado lejos, quiero saber A dónde vas, quiero ver Las torres encumbradas señalan que es el lugar Entran cien, murallas esculpidas Ojos y pies asoman algo imperial Jardines y rincones, ¿quién es el sol? ¿Cuántos seremos tú y yo? ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? Donde la luz no cubra el espacio Pero lo que eres allí Un palazón donde la luz no cubra el espacio ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? Quizás allá pasando el sol, tanto el calor te incinera ¿Quieres pisar una tierra donde la luz nunca muera? Pero tiemblas ante el fuego, ¿cómo entrarás a la hoguera? ¡Gracias! 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 El diario neoyorquino entrevistó a oficiales del ejército quienes aseguraron haber recibido órdenes de doblar los resultados sin tener en cuenta las bajas civiles que éstas pudieran ocasionar Llevan aún las mentiras, llevan aún las sonrisas, llevan aún los estases Hoy retumban la tierra, el eco de la ira, la ira de Necuidad ¡Gracias! ¡Gracias! La tarántula del tiempo va buscando los recuerdos, va mirando el olvido Ella anida sus sonrisas y la vida me le cuida El eco del aire En la tarántula del tiempo dejó subir los recuerdos Ella ocurre en olvido Allí van esas sonrisas avanzando bajo tierra Pues las madres nunca olvidan Nos alejamos más y más Agitando mil bateras Se agrietan nuestras máscaras Hay que crear nuevas fronteras Pues no quiero observar tu rostro Las mentiras nos mantienen cuerdos Retuerce la realidad un poco Para que no pueda ver tus ojos Sueña Mientras los ríos fluyen Hacia el final Cae en el mar profundo Y despierta Nos alejamos más y más Agitando mil bateras Agitando mil bateras Pues no quiero observar tu rostro Las mentiras Las mentiras nos mantienen cuerdos Retuerce la realidad un poco Para que no pueda ver tus ojos Caminando hacia el encuentro Caminando hacia el encuentro Las piedras cierren mis pies El agua de escalofríos Hasta que no te arrojes Hasta que no te arrojes Sedeholder El agua de escalofríos Apению colabotrias Subtitulado por Jnkoil Siento la calle Siento las tripas Siento la vida Esta es la sangre Que mi vida Está tan tibia Me siento frágil Al ver el tiempo Con desaliento Al ver su paso Mientras comprendo Que voy fluyendo No 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 Siento un alzor en mi pecho De un camino muy estrecho Su misterio me cautiva Mientras danzó con la vida Derotando a la muerte Va surgiendo en mi mente Una tierra que me quema Es la sangre que me lava Un dolor que me condena Es el amor que me llama Si, si tú entras Todos se irán Y no sé que hay más allá Si tú entras Todos se irán Si tú entras, todo se irá Y no sé que hay más allá Siento un alzor en mi pecho De un camino muy estrecho Su misterio me cautiva Mientras danzó con la vida Pero tanto a la muerte Siento un alzor en mi mente Una imagen dolorosa Una mujer que me desborda Y no sé que no se irían Ciencias Ciencias Y no sé que sí No sé que no se iría Ciencias No sé que no se iría Gracias por ver el video. 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 Gracias.